Estamos ligeramente a la baja en el número de homicidios dolosos respecto al mes anterior. Lo importante es señalar que se ha conservado la línea de contención y no se ha permitido la tendencia ascendente que tuvo históricamente este homicidio doloso, aun y cuando el número sea alto. Este mes son dos mil novecientos cincuenta. Quisiera resaltar que, bueno, en términos mediáticos se ha hablado mucho de que el mes pasado fue el más alto. No, el más alto es la cresta de esta incidencia de homicidio doloso, es julio del 2018, que está aquí. Adelante, por favor. Bueno, aquí está el homicidio doloso por entidad federativa, Guanajuato con la mayor incidencia, pero yo centraré la atención en los estados donde hay, pues, no sólo un esfuerzo, también lo hay de manera muy importante en Guanajuato, pero resultados, por ejemplo, Baja Sur, Yucatán, Campecha, Aguascalientes, Tlaxcala, Nayarit, Durango, Querétaro, Coahuila, que históricamente tuvo números muy altos. Hoy está, es de los más bajos, San Luis Potosí. Tabasco, Sinaloa también está por acá. Tamaulipas, que históricamente estaba en los primeros lugares. Y aquí abajo es por la tasa por cada 100 mil habitantes. Aquí hay modificaciones. Colima encabeza esto, lamentablemente, pero está aquí Yucatán, Baja Sur, Aguascalientes, Chiapas, tiene una tasa baja, Campeche, Coahuila. Aquí está una tasa baja. Durango, tiene una tasa baja. Querétaro, Tlaxcala, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, tiene una tasa baja.